¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien chicos y chicas Por ahí leí un comentario que me decían que se escucha muy chistoso cuando digo eso Pero bueno chicos, hoy estamos de vuelta con un nuevo video de Plants vs Zombies 2 para jugar las batallas Porque hace rato pues finalizó la semana de lanzagitancia eléctrica Y pues ahora tenemos al yunco eléctrico Muchos dicen que porque le digo yunco, si dice junco, porque también se le puede decir yunco Cuando comienza con la letra J Bueno chicos, entonces como les decía, hace rato se cambió, bueno finalizó el torneo Cambió lo que es el jason, el nivel, este nivel en donde jugamos siempre en batallas Ahora nos trae por defecto al yunco eléctrico Bueno eso yo desde ayer estuve publicando algo de información en el grupo Les había dicho cual iba a ser la planta de hoy También ya les dije cual va a ser la planta de la próxima semana, etc Bueno por si quieren saber, la próxima semana vamos a tener a la grosella eléctrica como planta de la semana Entonces chicos, pues ahorita lo que vamos a hacer es estar probando algunos mazos Porque, oh por cierto hay un grave grave problema con el servidor Yo digo que es el servidor porque recuerden que batallas se juega del lado del servidor, del lado del server Entonces, me está pasando a mi, o sea yo lo digo por experiencia propia Únicamente he podido jugar como 4 partidas De unas 10 que he intentado Porque justo cuando se va a acabar, cuando quedan 10 o 15 segundos El juego se crashea, se queda congelado Tengo que cerrar el juego, lo vuelvo a abrir y no gané nada Y no solo yo, en el grupo han estado reportando varios usuarios Y me han estado mandando algunos mensajes en privado Diciéndome que si sé por qué está pasando esto De que está fallando mucho el servidor Quiero pensar que es porque el servidor está muy saturado Obviamente a algunos no les pasa Porque están jugando, bueno son de otros países Y tal vez, tal vez, o sea no estoy diciendo que sea verdad Tal vez cada país o cada región o no sé como sea Tenga un servidor diferente Pero por lo menos lo que es en mi juego Si se ha estado trabando mucho y no he podido jugar casi nada Pero lo raro está en que en la PC si puedo jugar Es por eso que estoy grabando este video Iba a grabar en el celular, pero mejor decidí grabar en la laptop Y bueno chicos, vamos a entrar entonces a las batallas Ahí está, de hecho apenas llevo 5 coronas Porque en la PC no había jugado Estaba jugando en el celular, pero como no pude Pues me pasé a la computadora Y pues aquí es donde estoy grabando el video Vamos a entrar Vamos a entrar a las batallas Antes de que empiece a jugar Ya saben, voy a utilizar pura planta a nivel máximo Y el día de mañana les voy a estar trayendo masos con plantas a nivel bajo A nivel 3 Y a nivel, bueno dependiendo, van a ser a nivel bajo Creo que tengo algunas a nivel 4 Y la mayoría de las tengo a nivel 1 Solo algunas las he subido a nivel 3 Y una que otra está a nivel 4 Bueno, como les comentaba La planta por defecto o la planta de la semana es junco eléctrico Otra de las dudas es que muchos dicen Que por qué esta planta es O sea, fue colocada Si no es una planta premium Bueno, si es que recuerdan los videos informativos Que les compartí acerca de la información Que había compartido el desarrollador de Electronic Arts El comentó claramente que la planta de la semana No siempre va a ser una planta premium Eso yo también ya lo sabía Ya se los había dicho Tal vez algunos lo recuerden Algunos no Pero no siempre va a ser una planta premium Ahorita es una planta free Pero bueno Entonces vamos a probar un mazo Hace rato estuve jugando en el celular Las partidas que me dejó jugar Logré hacer 1.600.000 puntos No sé si sean muy pocos Bueno, para mí son muy pocos Debido a que en otros niveles Bueno, he logrado hacer más puntos Pero no sé No sé si acá sea una cantidad baja Aunque Pues todavía no tenemos Así un mazo Un mazo, un mazo Digamos el mejor Pero ahorita vamos a jugar Vamos a utilizar al junco eléctrico Me voy a llevar a la pinchorroca A la lanzaguisantes primitiva Me voy a llevar al florecimiento dorado No sé si sea buena idea No llevar una planta productora de soles O sea, aparte del florecimiento Y me voy a llevar al trebolador ¿Dónde está el trebolador? Aquí está Voy a llevarme este mazo Vamos a ver qué tal nos va Lleva plantas free Plantas premium Vamos a ver cuántos puntos logramos hacer Vamos a empezar plantando Creo que sí No, voy a plantar las pinchorrocas Pinchorroca, otra por acá De hecho me voy a acabar los soles En las pinchorrocas O sea Vamos a quitar esto Vamos a poner esto por acá Y otro por acá Y este lo vamos a poner en el centro Ahorita que se carga el florecimiento Pues lo vamos a empezar a utilizar Déjenme ver si tiene volumen Oh, le había quitado el volumen Perdón Ahí está Y vamos por ellos Vamos Ahí está el florecimiento Ya cargó bastante bien Nuestro Bueno Nuestro trebolador Todavía no lo voy a utilizar Dado que Primero Vamos a plantar Vamos a plantar Una columna De Yunkos eléctricos Y después Vamos a poner Puro guisante Primitivo ¿Por qué? Porque como ya saben El guisante primitivo Tiene la habilidad De cuando está No, de hecho Aunque no esté a nivel 10 O sea Aunque no esté a nivel 10 El guisante primitivo O las guisantes primitivas Tienen la habilidad De levantar A los zombies del suelo Y entonces Cuando los levantas Bueno Cuando la planta Los levanta del suelo Pues se descolocan Un Un este Un trebolador Pues ya saben Que va a pasar ¿Verdad? Se van a ir Volando los zombies Ya se cargó Nuestro florecimiento Bastante bueno Oh No lo pude plantar O sea Ahí está Vamos 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 ¿Por qué pongo Nada más Una columna De yuncos? ¿Por qué? Porque enfrente Por defecto Nos dan Tres guisantes Eléctricas Y pues con eso Es suficiente Para detener A las comadrejas Recuerden que En este nivel Bueno Los que ya lo jugaron No sé si Todos ya lo están jugando Imagino que sí La mayoría De Bueno Yo quiero pensar Que todos los fans De este juego Están esperando A que cambie O sea Que se acabe El torneo De la semana Y empieza el otro Y yo creo que Todos empiezan a jugar En cuanto acaba Y por si no han jugado Y apenas están Digamos que están viendo el video Pero aún no han jugado Pues bueno En este nivel Salen comadrejas Y ya saben Que son muy molestas Entonces Hay que tener Una buena Defensa O estrategia Que nos ayude A A matarlas ¿Por qué? Porque las comadrejas Son como los pollos O sea Los pollos Que salen Acá igual En el juego Se comen Pero bastante rápido Tus plantas Y las La planta O el elemento Más efectivo Contra esos Bichos raros Pues es la electricidad Cualquier planta Bueno de hecho No cualquiera Porque si le pones A un arándano eléctrico Se lo van a terminar comiendo Pero lo que son Lanzaguisantes Eléctrica Junco eléctrico Grosella eléctrica ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? ¿Cuál otra planta eléctrica? No me recuerdo ¿Cuál otra? Bueno Todas esas plantas Eléctricas Bueno Esas dos plantas Eléctricas El junco Y la lanzaguisante Eléctrica Pues son de Las mejores Para poder Detener A los A los pollos A los pollos Y a las comadrejas Vamos 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 Que llevamos Muy pocos puntos Llevamos muy pocos Vamos 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 Nos queda medio Minuto Vamos a ponerle No se si le ponga Más velocidad Voy a poner mi florecimiento Ya se cargó Porque necesito más Este Guisantes Vamos Vamos Llevamos Oh Llevamos un millón y medio Bastante bueno Bastante bueno Podríamos llegar Podría Oh No he utilizado Mis nutrientes Rayos Se me estaba yendo Se me estaba yendo La onda Vamos Podríamos llegar A dos millones Podríamos 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 Vamos 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 Un millón Oh Si podemos llegar Podemos llegar Podemos llegar Vamos Vamos No Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Seis segundos Yo creo que me voy a quedar Como en un millón Novecientos mil Más o menos Vamos Vamos Un millón Novecientos mil No No llegué Me quedé En un millón Ochocientos No Oh Si llegué Si llegué Un millón Novecientos mil Puntos Bastante bueno De hecho En el celular Hice menos puntos No se por qué Ah Por cierto Fue porque Mejoré el rendimiento Del Blue Stacks En mi PC El antivirus El Abbas Me estaba Deteniendo mucho O me estaba Perjudicando mucho En el rendimiento Solo era cuestión De ahí Desactivar una Una configuración Que tenía Y con eso Se aceleró Bastante En mi juego Pero bueno Aún así Si se laguea Cuando hay Bastante carga Gráfica Pero pues Ahorita me está Sirviendo bastante Bien Y ahí Ahí lo tenemos Chicos Con plantas A nivel Máximo Vean El mazo Que tengo Como les comento Estoy utilizando Plantas a nivel Máximo El día de mañana Les voy a traer Mazos con plantas A nivel Bajo Logramos hacer Un millón Novecientos mil Ochocientos Puntos Lo cual es Bastante bueno Bastante bueno Ahí está Vamos Y vean Aquí no se crashea El juego No sé por qué En los celulares Está Oh En los celulares Está crasheando Perdón Posiblemente Sea Porque Acá es un emulador Y en el celular Es un Este Pues es un dispositivo Móvil No sé Si tenga que ver Algo en eso La verdad no sé Nada más estoy Acá creando yo Teorías Pero la verdad Lo más seguro Es que sea el servidor A donde se conecta El juego Es que sea el servidor El que está muy saturado Tal vez mucha gente Esté jugando el juego Al mismo tiempo Y pues el servidor No esté soportando Las solicitudes Bien chicos Vamos a jugar otra partida Tengo otro mazo A ver Déjenme cuál era el mazo Cuál era Cuál era No recuerdo Ah sí Ya me acordé Ya me acordé Vamos a llevarnos Vamos a seleccionar El mismo Por cierto Perdón También a muchos No les aparece Este botón de acá abajo El día de ayer Me estuvieron reportando En el grupo de Whatsapp Que no les aparecía Este botón Para Cargar el mazo Que jugaron La última vez No sé por qué Igual sea un bug Del juego A mí nunca me ha dejado De aparecer El otro mazo Consiste en Bueno voy a quitar Estas plantas Esta si lo dijo Me llevo a Paralia La copia de Paralia ¿Dónde está? A imitadora Bueno no la copia A imitadora Y me llevo A la guardacelda Vamos a ver Cuántos puntos Logramos hacer con esto Espero y hacer No sé Lo mismo O por lo menos Un millón y medio No está nueva aquí Bueno Mi formación es esta Hasta ahorita Porque como les comento Apenas empecé a jugar Y no he pensado Así una estrategia Bien Bien Definida Con la cual Se logre hacer una Digamos Se logre sacar El máximo potencial Después Voy a seguir poniendo Los yuncos Esto por acá Esto por acá Por acá Por acá Y por acá Y esto Yo creo que Aquí Ahí está Vamos por ellos Vamos a poner Nuestro florecimiento Porque necesitamos Solecitos Lo que sí Me he dado cuenta Es que no necesitan Llevarse una Planta Que esté ahí Digamos Produciendo soles Todo el tiempo Con que se lleven Al florecimiento Si lo tienen Claro Si no lo tienen Pues lleven Alguna planta No sé Alguna Alguna girasol O Este frijol Este amarillo Que produce soles O Esta planta Este Que Este hongo Que parece un Sapo Que se come A los zombies O sea Pueden llevar O Bueno De hecho También pueden llevarse Al tomate solar Si es que lo tienen Pero O sea Si tienen Al florecimiento Lo mejor Que pueden hacer Es llevarse Al florecimiento ¿Por qué? Porque No es necesaria Ninguna planta Que esté ahí Todo el tiempo Produciendo soles Con el simple hecho De que tengan Al florecimiento Bueno Igual Habría que ver Que tal Nos va Con un florecimiento A nivel 1 O a nivel 2 Recuerden Que tarda Más tiempo En cargarse Y produce Menos soles Vamos 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 ¿Cuántos puntos Llevamos? Bueno Llevamos muy pocos puntos Vamos a poner esto Por acá Oh Oh Creí que la había desperdiciado Creí que había desperdiciado A mi Paralia Pero no No fue así Vamos Vamos Eh Miren Acá podría ¿Saben qué me faltó? Me faltó la filamenta Eh Me faltó la filamenta Eh Leí un comentario De un Un Este Suscriptor No Bueno No sé si sea Suscriptor O simplemente Comentó Porque vio el video Eh Yo había dicho En el video pasado Que Desde que salió Filamenta La mayoría de usuarios O la mayoría de ustedes Ya la debería tener Eh O sea Ya la Ya la Ya tuvo el tiempo suficiente Para ganar los caramelos Y poder comprarla Pero este chico Me dijo Que Que A menos Que Que los Bueno A menos Que Las personas Que ya la tengan Sean Unas máquinas Del juego Es como La podrían tener Pero No O sea No es el caso Eh Yo tengo un amigo Que no juega mucho Porque él Estudia Trabaja Y todo eso Y él me ha estado contando Me ha estado diciendo Oye mira Ya tengo 30 caramelos Oye mira Ya este Me va a alcanzar Para Para Filamenta De hecho Creo que Ya esta La subió Uno o dos Niveles Entonces Mientras Eh No sé Mientras Sigan ganando caramelos O hagan buenas rachas Pues Le siguen dando O sea Pueden acumular los caramelos Suficientes Para poder comprarla Y otra De las cosas Es que A mayor racha Les aumentan El número de caramelos Que les dan Primero les dan Dos creo Después les dan Cinco Y no sé Cuál es la mayor cantidad Porque yo nunca He guardado mis rachas Siempre la 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 reinicio ¿Por qué? Porque a veces Estoy buscando mazos Y cuando no me gusta Me dejo Dejo perder O me rindo Y Ya no continúo la partida Entonces no No tengo ninguna Así racha alta Por eso es que No sé Cuál sea el número O el mayor número De caramelos Que les den Tal vez por alguna Racha de 100 O O alguna racha mayor La verdad no sé Cuántos caramelos Sea la Cuál sea La cantidad Más alta De caramelos Que les pueden dar Acá en En las batallas Pero bueno Igual también Depende mucho La liga Porque Saben que En las ligas Más altas Es mucho más Difícil ganar O sea Es muy difícil Ganarles A los otros Usuarios Por eso Yo les había comentado Que las personas Que quisieran Que quisieran O que quieran O sea No es No es No es obligatorio Yo sé que Muchos les gusta Jugar así Pero las personas Que quieran Pues pueden enviarme El mensaje Al número de Whatsapp Que está en la Descripción De este video Y pues yo Con gusto Les ayudo A subir Sus plantas De nivel Hay un pequeño Detalle Si son usuarios De IOS Si tienen Iphone O Ipad Necesitan Tener Yalbrack Yalbrack ¿Cómo se llama? Algo así se llama No me sé La pronunciación Perdón Pero es como El ruteo En Android Si no tienen Esa característica En su dispositivo No pueden Explorar los archivos Y no pueden Hacer el procedimiento O sea que No los puedo Apoyar Pero mientras Sean Android O tengan Esta Esta funcionalidad Del Yalbrack No Perdón Disculpen la pronunciación No sé Cómo se pronuncia Los que tengan Esa función Pues si Si se puede Hacer Lo que es El incremento De nivel De sus plantas Pero bueno Chicos Ahí está Hicimos Un millón Trescientos cincuenta Y ocho Mil cuatrocientos Puntos No llegamos Ni al millón Y medio Pero es Un mazo Bastante bueno Voy a probar Otro Vamos a usar Otro Tengo pensado Llevarme Al bulbo De bolera Porque es una planta Bastante buena Ya Bueno Como saben Es una planta Que hoy Por cierto Creo que no Usé mis nutrientes Creo que no Usé mis nutrientes No recuerdo Voy a tener que ver El video A ver Oh no los usé Carajo Por estarles comentando Estarles contando Es que siempre se me olvidan Los malditos nutrientes A menos que los necesite A menos que haya muchos zombies Es como me acuerdo de ellos Pero bueno Vamos a jugar otra Les comentaba Que me quiero llevar Al bulbo Porque como ya saben Los bulbos Van rebotando Y van golpeando A los zombies O sea No solo golpean A uno Sino que van golpeando A varios Y pues como acá No tenemos Zombie bufón Este zombie Que gira Y nos regresa A los proyectiles Pues yo creo Que va a ser Una planta Bastante buena A ver Voy a pensar Bueno Vamos a escoger Al bulbo Voy a quitar ¿Cuál puedo quitar? Yo creo que me llevo El florecimiento Si se va El trebolador También Puedo quitar Esto Puedo quitar Esto Y puedo llevarme Al bulbo A ver Vamos a buscarlo Creo que no lo he subido De nivel O si lo tengo A nivel 10 Ahí está Bueno Voy a usar este mazo Vamos a ver Cuantos puntos Logro hacer Y como les comento Chicos El día de mañana No sé si el día de mañana Traerles un mazo Con plantas A nivel bajo O traerles El día de mañana Un mazo Que reviente Pero yo creo que Lo más seguro Es que va a ser Un mazo Con plantas A nivel bajo Para todas las personas Que tienen sus plantas En nivel 3 Nivel 4 O hasta nivel 5 Algunos ya la tienen Creo que hasta nivel 6 Los que han estado jugando Así constantemente Pero bueno Vamos a poner esto Por acá Oh Solo era una Solo era una línea Perdón Me equivoqué Solo voy a poner Una columna De Yunkos Y lo demás Voy a utilizar Los soles En los bulbos Cuesta 100 Me alcanza Para Uy No puedo plantar Ni siquiera 3 Bueno Vamos a dejarlo así Y vamos a poner Nuestro florecimiento Ahí está Se trabó No ¿Por qué se trabó? Oh Carajo Se trabó el juego Vean Eso es lo que ha estado pasando Eso es lo que ha estado pasando En los celulares Y en otros dispositivos El juego Se crashea Y se cierra No sé por qué Está pasando eso Yo quiero pensar Que es un error Del servidor Vamos a iniciarlo Otra vez chicos A ver si inicia Pues bueno chicos Justo como les había comentado Ese problema Que vieron De que se cierra El juego Es el que ha estado pasando A muchos usuarios Ahorita como vieron Se cerró de la nada Cuando empezaba A cargar Bueno empezaba a iniciar La batalla Pero por lo regular Se ha estado cerrando Cuando faltan Si 10 o 15 segundos Me parece Antes de que acabe el nivel Antes de que acabe la batalla Se cierra el juego En mi caso En mi celular Únicamente se queda congelado Ya no Ya no puedo Hacer que funcione Simplemente lo cierro Vuelvo a iniciar Pero me ha estado pasando Muchas veces Pero bueno Es algo bueno Que haya pasado Acá en el video Para que vean Que no O sea Si a ustedes Les está pasando Pues vean Que no son los únicos A los que les está pasando Esto Yo como les comento Quiero Ay perdón Se cayó algo acá Quiero pensar Que Es un problema Del servidor Pero Esperemos Si se solucione pronto Entonces chicos Tuve que cortar el video Y ponerlo Nuevamente acá En esa parte Donde ya está cargado El juego Para continuar Con la tercera batalla Que quedamos pendiente Entonces vamos a entrar nuevamente Espero que no se vuelva a cerrar Hasta que termine yo el video Vamos a jugar Vamos a ver Se cargó nuestro mazo Les había comentado Que iba a usar Al bulbo de bolera Vamos Y ahí está A ver Vamos a ver Si se guardó A ver Ah no No se guardó Vamos a elegir nuevamente Todas las plantas Está el trebolador Vamos a llevarnos Al bulbo Vamos a llevarnos A Paralia Paralia Guardacelda Y vamos a llevarnos Al florecimiento Bueno Lo vamos a dejar así Vamos por ellos Y vamos a poner Una columna De yuncos Para Ya saben para qué Para detener a las comadrejas Y vamos a poner Acá nuestra columna De guardaceldas Y vamos a poner Pues Los únicos soles Que nos restan Lo vamos a ocupar En los bulbos Y vamos por ellos Vamos a ver Espero hacer una buena puntuación Vamos Ahí está Los bulbos Ya están Reventando Los zombies Bastante bueno Vamos a plantar Otro por acá Lo que me gusta De los bulbos Es que cuando Les pones El nutriente Cada bulbo Que arroja Es explosivo Y no solo Explota Con el primer zombie Que toca Sino que va Rebotando Entonces Hace Bastante daño Esto por acá Esto por acá Vamos Necesito Necesito Hacer más Puntos Que en la primera Batalla Recuerden que En la primera Batalla Hicimos Un millón Novecientos mil Casi llegamos A los dos Se puede mejorar Se puede mejorar Bastante O sea Se pueden hacer Creo que Me imagino Que se deben De poder hacer Unos tres millones De puntos Es lo que yo creo Que se puede lograr Hacer Pero hay que Obviamente Hay que Pensar bien La estrategia Y hay que Encontrar Un muy buen Mazo Vamos Esto por acá Esto por acá Vamos 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 Que no he utilizado Mis nutrientes Ahora si no se me van A olvidar Ahorita que se me amontonen Los zombies Los vamos A utilizar Es que vean Los bulbos Si revientan Bastante A los zombies Pero bastante Aunque se acerquen Los revientan Pero muy rápido Los revientan Perdón Vamos Vamos Ya se cargó Nuestro florecimiento Necesito poner Más bulbos Estos zombies El zombie mago Es muy Pero muy Molesto Porque Ya saben Porque Te convierte A tus plantas En cabra Y ya valieron O sea Se llamaban Tus plantas A menos Que mates Al mago Que convirtió Tus plantas En cabra En borrego No se que sea Es como se les quita Ese Efecto Menos No Mientras no lo mates Tus plantas Van a seguir Ahí convertidas Y no van a poder Atacar Vamos Vamos Pues No creo Que vaya A superar La meta El puntaje De hace rato Pero Yo creo Que si paso Del millón Yo creo Que voy A utilizar Oh No era Bueno Lo voy a utilizar Acá Y voy a utilizar Uno aquí Oh Lo malo Fue que Todos fueron Lanzados En la misma Línea No hay velocidad Acá Ya se va a acabar El nivel Ya llegamos Al millón De puntos Vamos Esto Por acá Ahí vienen Las comadrejas Vamos Necesito Una paralia Necesito Una paralia Me urge Una paralia Vamos Las comadrejas Se están comiendo No Oh Es que son Las últimas Recuerden Que los últimos Zombies Son los que vienen Más fuertes Oh Que llegamos A un millón Y medio Casi Llegamos Al millón Y medio Bastante bueno Es un mazo Bastante bueno Ahí hice Una mala jugada Con los nutrientes Creo que Tuve que Habérselos Puesto A A los Yunkos Pero bueno Hicimos Un millón Cuatrocientos Ochenta y siete Mil Trescientos Puntos Bastante bueno Digamos Que para Para ganar Yo creo Que es una cantidad Suficiente He visto Que han estado Haciendo Un millón Han estado Haciendo 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 De hecho Vi una captura Por ahí Donde pasaron Los dos millones Entonces Por eso Yo considero Que si se logra Se lograría Hacer hasta Tres millones De puntos Pero pues Eso ya lo voy A estar Checando Fuera de Cámaras Y si logro Hacer esa cantidad Pues les grabaré El video Y si no puedo Grabarlo Les mostraré La captura Y bien Chicos Pues Aquí voy a Dejar Lo que son Las partidas Voy a pasar A la parte De los saludos Porque ya Tengo En el video De mañana Y bueno chicos El primer saludo Es para Mi amigo Eduardo Sánchez Dice Hola soy hermano De Black Manda saludos Black Bueno El se refiere A Black Flash Un amigo Con el cual He jugado Bastante Garden Warfare Y este chico Eduardo Sánchez Es su hermano Y pues Te mando Un saludo Amigo Vamos a pasar Con el siguiente saludo Un saludo Para el usuario Adolfo Ángel Para la usuaria Perdón Alejandra Bautista Para el usuario Alexander Basurto Zambrano Para la usuaria Ana Beristain Para el usuario Ángel Crack 555 Para el usuario Charmar Tube El usuario Deadpool Master Deadpool 3 Master Para el usuario Emanuel Rosales Para el usuario Germán Ayala Para el usuario Gustavo X Está muy Raro Ese apellido Para el usuario Héctor Quispe Para el usuario Hola Jaime 3 Para el usuario Ice Carson Perdón Para el usuario Iván 664 Royal Para el usuario Javier Morales Para el usuario Jesús Miers Miers Para el usuario Jorge Krogulek Para el usuario José Ángel Álvarez Puente Y para el usuario JR Sotoblocks Y bien chicos Estos fueron los saludos Del video del día de hoy Como les comento El día de mañana Voy a pasar Los que me restan Y pues nada chicos Espero les haya gustado Este video Espero les sirvan Estos mazos Que les acabo de mostrar Igual comentenme Quiero saber Si a ustedes les está pasando Este problema De que se les congele El juego De que se cierre Díganme en los comentarios Díganme en los comentarios Si el video les gustó Por favor Apóyenme Pegándole un buen like Compartiendo este video Suscríbanse al canal Si no están suscritos De mi parte es todo chicos Y nos vemos En el siguiente Gameplay